1, 2, 3 un poquito, no, no se crean, vamos a abrir 10 suministros, vamos a ver como nos va y pues bueno, vamos, vamos a ver si nos tocan suministros épicos se supone que me han dicho, bueno mis amigos me han dicho que los suministros comunes ya las probabilidades están bajando un poquito más vale, pero voy a abrir uno, voy a abrir uno y vamos a ver si es cierto vale, si no abrimos 3 de 30 ya que me van a estar dando más suministros, se me van a dar no se, eso lo veremos ahorita, pero bueno chicos el primer suministro, vamos a ver, esperamos que nos toque algo épico, algo algo épico, algo legendario, ok oh, evacuador de la 2, 5 bretzi, what the fuck, perfecto, perfecto creo que nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí, vale vamos, 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 a ver dame algo raro comunes, perfecto no digas vamos con el tercer cripto chicos vamos con el tercer cripto dios mio ah habían dos épicos wey, habían dos épicos, habían dos épicos dios mio ámbar real contraste no, no estamos satisfechos no, estamos satisfechos ok, dame algo picas, pero por qué me estás dando ok si, 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 lo sé vale un raro árido wey, del camuflaje raro dios mio sigilo no, me está saliendo nada bueno dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno ah, dios mio no me quieren dar cosas buenas quedan dos suministros es en serio transgresión, perfecto de la vesper nos queda uno, nos queda uno vamos, dame algo algo, algo, algo en este raro ruin buena partida gesto ok vamos a ver cuántos duplicados ok no los completamos pero bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño abriendo suministros vamos a bueno, no, no, no no, es de que bla, bla, bla vamos, nos tocó con una con la vesper y de la bretsi a ver, vamos a ver la bretsi vamos a ver la bretsi escopeta bretsi que me sacó aquí que fue algo super o sea, vean what the fuck o sea, se ve hermoso este camuflaje eh, güey muy, muy hermoso, eh le da un aire así como que excelente, güey excelente y me había tocado a ver, por acá de la vesper pero todavía no la desbloqueo, güey dios mío bueno, vamos a ver creo que es eh partida personalizada crear clase no sé si que no sé si aquí me la da a ver sí, aquí está eh ok, perfecto lo escogemos camuflaje transgresión ok, la transgresión ok, eh transgresión se ve muy bonita en la vesper eh muy, muy, muy bonita y bueno, vamos a ver este en los especialistas a ver si me dieron aquí me dieron algo así estrangular romperte, güey ok, este es nuevo rugido, güey ah, genial eh, genial me quedo con este a ver, a ver otro creo que me ha salido una del ruin mmm, saludo ok ah, me voy me voy más a este me voy más a este ahí quiere que no que no ha salido y no más creo, eh no más pero bueno chicos espero que les haya gustado este Abriendo Suministros si quieres más Abriendo Suministros deja tu like chicos para más Abriendo Suministros yo lo sé lo repito demasiado pero bueno chicos nos vemos hasta la próxima chao